Yo soy etnobotánica y entonces trabajaba con plantas comestibles y trabajaba como más con quelites en el tema de cocina tradicional y como la salud con los alimentos y demás y en eso me enseñaron a hacer chocolate, así un proyecto que está en Michoacán que se llama Chocolate Bacán, pues como que me invitó al proyecto, me uní y me quedé ahí unos años y él me enseñó a hacer chocolate en todos los sentidos, en ir a las huertas y desde la primera vez que me invitó hubo un clic en el tema del cacao porque yo llegué sólo a vender con él en un bazar y pues el tema me salía muy bien porque ya había ido a cacao tales como en la escuela, había estudiado cosas de las abejas y la polinización, o sea como que se había escuchado esas cosas, no vendía como una mercadóloga, la verdad no me sale, pero sí podía explicarle a la gente que se estaban llevando y fue bien chido porque todas las usas como que me las sabía. Gracias. Gracias. Gracias.